hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo cambiar el correo electrónico que tienes asociado en tu cuenta de facebook ok cambiar un correo por otro bueno es muy fácil y sencillo lo que vamos a hacer así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo para que no te confundas bueno vamos a ir a nuestro navegador de preferencia y vamos a abrir nuestro facebook ok luego cuando estemos allí en facebook nos vamos a dirigir a la parte superior derecha en la cual vamos a ver un símbolo como el que estoy señalando en este momento es una flechita la cual vamos a darle clic allí y le vamos a dar donde dice configuración hace unos días yo les expliqué cómo cambiar el correo electrónico pero era en android y esta vez se lo estoy haciendo por medio de la computadora bueno acá como estamos viendo en la parte de la izquierda dice general vamos a seleccionar allí y nos va a aparecer acá donde dice contacto entonces éste le vamos a dar acá en la parte derecha le vamos a dar en editar qué vamos a hacer vamos a darle acá donde dice agregar otro correo electrónico o número de teléfono acá vamos a colocar el correo electrónico y le vamos a dar en agregar luego le damos en guardar cambios y listo si tú quieres cambiar el contacto de la cuenta publicitaria pues le das a editar acá en la parte derecha y este acá nos dice que podemos darle en cambiar entonces allí vamos a agregar el correo nuevo y le vamos a dar donde dice cambiar correo electrónico